Identidad pitagórica. ¿Y por qué Pitágoras? Porque Pitágoras es considerado uno de los padres fundadores de la matemática. Y hoy, en su día, vamos a festejar demostrando esta identidad y paradójicamente sin usarlo él. Muy feliz día a todos los padres, a todos los hijos que saludan a sus padres, que están, que no están. Lo importante es el amor. Nunca se olviden de eso, ¿está bien? ¿Qué pasa? Lo puse sentimental. Bueno, la vida es así, viejo. Uy, ya, ¿cómo vamos a demostrar esto? Me parece muy elegante. Mira, vamos a asociar esta identidad a una función f de x igual seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y lo que vamos a hacer es derivar esta función, ¿ok? Es decir, vamos a hacer f derivada de x. ¿Y cómo nos va a quedar la derivada? Bueno, tenemos que derivar ambos términos, pero si observamos, con atención, estos dos términos son funciones compuestas, es decir, aparecen cuadrados. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Y cómo nos va a quedar esto? Bueno, nos va a quedar 2 por seno de x, por la derivada del seno de x, que es coseno de x, más, bueno, acá baja el 2, por seno de x, por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. ¿Entró esto o se fue? No, entró, entró. Bueno, esto es un seno, ¿sí? Aunque no parezca. Bueno, miren qué hermosura esto, ¿sí? Miren qué hermosura. f derivada de x, entonces, ¿qué nos queda? 2 por seno por coseno. Y acá, fíjense, ¿este menos les molesta si lo traigo por adelante? Y les molesta si conmuto esto, es decir, porque hay una multiplicación, pongo primero el seno y después el coseno. Ok, nos queda 2 por seno de x, por coseno de x. Yo les pregunto una sola cosa. 2 por seno por coseno, menos 2 por seno por coseno. ¿Cuánto nos da eso? Sí, sí, ¿cuánto nos da? Nos da cero. O sea que la derivada de la función original nos da cero. Para cualquier x, para cualquier x que yo considere. Entonces esto es súper importante. Y digo, ¿por qué es súper importante? Porque si la derivada de una función me da cero, por el teorema del valor medio, si no lo recordás, pensá esto. Si una derivada te da cero para cualquier x, significa que tu función original tiene que ser igual a una constante. ¿Por qué cuánto es la derivada de una constante? Cero. Entonces, podemos decir que f de x, que era seno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x, tiene que ser igual a una constante. Repito, porque la derivada de esto me dio cero para cualquier x. Ahora, ¿qué constante? Vamos a determinarla. ¿Te parece si reemplazamos por algún x que a vos se te antoje? Yo voy a elegir el más fácil. El cero. Vos podés elegir cualquiera. ¿Está? Entonces, si yo hago f de cero, me queda seno cuadrado de cero, más coseno cuadrado de cero. Y eso tiene que ser igual a la constante que estamos buscando. ¿Está bien? Pero esto es épico. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es seno cuadrado de cero? Sí, es cero más. ¿Cuánto es coseno cuadrado de cero? Coseno de cero es uno. Al cuadrado, uno. Cero más uno tiene que ser igual a K. Y damas y caballeros, ¿cuánto es cero más uno? Cero más uno es igual a uno. Que a su vez, eso es igual a K. Por lo tanto, damas y caballeros, f de x queda seno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x, que era igual a K. K es igual a uno. Por lo tanto, cero cuadrado de x, más coseno cuadrado de x, tiene que ser igual a uno. Y acá está probada la identidad con la que habíamos comenzado el ejercicio. Creo que es bastante simple. Creo que es bastante elegante. Y no tuvimos que usar el teorema de Pitágoras. Padre, te he fallado. Pero con respeto. ¿Ok? Nada, gente, un placer como siempre. Hoy nos estiramos un poquito más porque hacía tiempo que no hacíamos un video largo. Así que... Nada. Feliz día para todo aquel que sea padre. Chau.